Inconfundible Cuando llegaste a mi vida incendiste una luz que estaba apagada Cuando llegaste a mi vida sentí una emoción dentro de mi alma Cuando llegaste a mi vida sentí que el amor volvió a renacer Como un ángel divino que vino a esta tierra en forma de mujer Es que mi corazón latía pero no palpitaba Era tan grande el dolor que arrastraba del pasado que no me enamoraba Pero tu cuerpo es un templo que puedo morar, es un paraíso Yo estoy seguro que Dios estaba de buen humor el día que te hizo Yo estoy seguro fue Dios El hombre de tu vida Esa es la guitarra que llega al alma Dije que la felicidad no existe Cuando llegaste a mi vida pude terminar esta penitencia Porque este ayuno carnal no me dejaba gozar y mi vida era incierta Cuando llegaste a mi vida sentí que el amor volvió a renacer Es como un ángel divino que Dios me mandó en forma de mujer Es que mi corazón latía pero no palpitaba Y era tan grande el dolor que arrastraba del pasado que no me enamoraba Pero tu cuerpo es un templo que puedo morar, es un paraíso Yo estoy seguro que Dios estaba de buen humor el día que te hizo Yo estoy seguro que Dios estaba de buen humor el día que te hizo Yo estoy seguro que Dios estaba de buen humor el día que te hizo ¡Gracias!